El primer encontronazo en el Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y el tono de la discusión no dejó entrever el principio de una gran amistad. El señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Esa frase en concreto de Pablo Iglesias ha sido recibida por muchos socialistas como un insulto que dinamita cualquier posibilidad de entendimiento. Ha sido una indecencia política y lo que debería hacer cuanto antes es pedir disculpas al presidente González y al Partido Socialista. Cuando ha hecho esa afirmación es porque quiere hacer daño en las entrañas del PSOE. Hoy, sin embargo, los mensajes cruzados echan agua al fuego y siguen dejando la puerta entreabierta para el futuro. Hay algunas cuestiones que responden al calor de un debate que no podía ser de otra forma, tiene que ser intenso. Nosotros seguiremos hablando con ellos porque a pesar de los insultos, las descalificaciones y la verborrea absolutamente intolerable que ayer desplegó Pablo Iglesias, nosotros priorizamos, ellos no, pero nosotros sí priorizamos la solución a los desahucios, la solución al paro y a la solución a la precariedad laboral. Para poder hablar de todo ello, Podemos insiste en que el PSOE tiene que mirar a la izquierda, algo que incluso le dijeron a Sánchez los nacionalistas, claves con su abstención para que cuadren los números. Si hay una mayoría para hacer un gobierno de izquierdas, no se equivoque, depende de usted. No sabía yo que era usted el portavoz de la izquierda en esta Cámara, señor Ramos. Cada grupo político que haga con sus votos y con sus abstenciones lo que entienda conveniente. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Unas posturas que anticipan que a Sánchez tampoco le cuadrarán las cuentas en su segundo intento.